versículo 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz la mayoría de los cristianos sacan ese texto fuera de contexto piensan que jesucristo clavó la ley en la cruz pero no está hablando que clavó los mandamientos en la cruz está diciendo literalmente que clavó los decretos el acta de los decretos la palabra decretos legalmente son sentencias y la palabra mandamientos son restricciones es otra cosa es como si los padres de familia anularan las reglas de casa y le dijeran a los hijos ahora puedes hacer lo que quieras ya no te voy a castigar realmente los castigos la disciplina en casa esos son los decretos los decretos son sentencias en cuanto a derecho el apóstol pablo que usaba términos legales en el nuevo testamento usa la palabra decretos él como judío sabía entendía que la ley la torá tenía mandamientos estatutos estatutos y decretos los decretos son los castigos de la ley los decretos son las disciplinas de la ley los decretos son las maldiciones de la ley es decir las maldiciones significan sentencias juicios castigos entonces para entender un poquito más voy a leer desde el versículo 13 hasta el 17 y a vosotros es decir y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne le está hablando a gente circuncisa a hombres a varones que no estaban circuncidados al octavo día y si estudiamos la historia del primer siglo en toda asia menor estaban judíos dispersos que ya no que ya tenían muchas décadas varios siglos viviendo viviendo fuera de judea recordemos las conquistas por ejemplo de babilonia después de la deportación a babilonia después de 70 años no todos los judíos regresaron a judea después vino los medos y los persas no todos los judíos regresaron a israel después vendían los de los griegos con alejandro magno no todos regresaron a israel y por supuesto después vendrían los romanos la cuarta bestia que habla daniel capítulo 7 versículo 4 y versículos 17 entonces le está hablando a un numeroso pueblo judío que ahora eran considerados gentiles porque eran considerados gentiles porque ya no podían entrar al templo o a las sinagogas porque no estaban circuncidados entonces a este grupo de personas les dice que ahora son llamados gentiles o en hebreo going les dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne les dio vida juntamente con él juntamente con el mesías perdonándoles todos los pecados perdonándoles todos los pecados incluyendo por supuesto el pecado de la incircuncisión versículo 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria cuál es esa acta de los decretos que nos era contraria pues si no conocemos la ley si no conocemos la carta magna la jurisprudencia no sabemos de qué está hablando pues yo se los adelanto en el libro de autonomio capítulo 28 del 15 en adelante encontramos todos los decretos todas las sentencias por no practicar la ley por no guardar la ley porque si leemos de autonomio 28 del 1 al 14 encontramos todas las bendiciones por practicar los mandamientos y el versículo 15 encontramos todos los castigos o todos los decretos hablando legalmente todos los decretos todos los castigos que como pecadores merecíamos que cayeran en nosotros en nuestra vida entonces lo que jesucristo lo que jesúa clavó en la cruz repito no fueron los mandamientos fueron los decretos y despojando a los principados y a las potestades que si no son los principados y las potestades pues número uno todos aquellos judíos religiosos que tenían el dominio el control del segundo templo porque debemos de saber que había escribas fariseos y saduceos en contubernio con los romanos tenían el control y hacían un negocio de los sacrificios de los animales del templo a ellos los exhibió públicamente y también si hablamos en el sentido espiritual exhibió públicamente a satán a satanás y a todos los demonios versículo 16 perdón lo voy a terminar versículo 15 los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz 16 por tanto nadie los juzgue le está hablando aquí a personas judías que ahora eran mesiánicos porque no eran aceptados porque tenían 200 años 300 años fuera de judea les está diciendo nadie los juzgue a ustedes en cuanto a comida o a bebida en cuanto a días de fiesta que son las siete fiestas del levítico 23 lunas nuevas que es cada mes o días de reposo cada shabbat dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo de es decir el cuerpo de los creyentes es de cristo es del mesías aquí no está diciendo que ya no deben de practicar la comida o bebida pura la comida kosher aquí no está diciendo que ya no se deben de preocupar por los días de fiesta no les está diciendo preocúpense porque todo esto es una sombra de lo que ha de venir y esto lo especifica claramente el profeta isaías 66 23 hay una regla de la hermenéutica que nos dice que hay que buscar textos paralelos textos que armonicen entonces si ustedes y yo comparamos colosenses 2 16 con isaías 66 23 encajan perfectamente que dice isaías 66 23 hablando del reino milenial dice y de mes en mes que es luna nueva y luna nueva y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo jehová dice vendrán todos es decir en el milenio vamos a adorar en cada día de reposo allá en israel y vamos a seguir practicando las fiestas como también lo profetiza sacarias capítulo 14 del 16 al 19 profetiza que vamos a seguir practicando la fiesta de los tabernáculos la fiesta de las cabañas y yeshua también lo dijo en lucas capítulo 21 del 25 al 27 por ejemplo que esa última cena que él tuvo en la fiesta de pascua de pesa la vamos a celebrar en el reino cuando él esté aquí en la tierra reinando mil años de acuerdo a apocalipsis 24 al 7 de acuerdo a apocalipsis 5 10 y de acuerdo a apocalipsis por ejemplo 1 5 y 6 entre otros textos entonces que fue clavado en la cruz lo que fue clavado en la cruz fueron los decretos y no los mandamientos bendiciones a todos nos vemos hasta la próxima salón versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero maldito todo el que es colgado en un madero muchos sacan también este texto fuera de contexto y se atreven a decir que la ley es una maldición se atreven a decir que la ley de jehová que es perfecta salmo 19 7 que es eterna salmo 117 y 8 que hay bendición por practicarla salmos 1 del 1 al 5 josué 1 8 y 9 que es santa justa y buena romano 7 12 7 14 7 16 se atreven a decir por desconocimiento que la ley es una maldición no está diciendo eso no está diciendo que la ley es una maldición lo que está diciendo es que la ley contiene una maldición y la maldición de la que está hablando de acuerdo al texto y contexto dice así Cristo nos redimió de la maldición de la ley Gálatas 3 13 hecho por nosotros maldición y luego explica y cita el texto porque está escrito donde está escrito en Deuteronomio 21 23 maldito todo el que es colgado en un madero entonces vamos a leer donde está escrito vamos a Deuteronomio 21 23 y dice así y cito no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad es decir toda persona que era colgada en una cruz de madera en un madero esa persona era maldita pero porque era maldita leamos también el contexto Deuteronomio 21 21 21 entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal del medio de ti están hablando de los hijos que eran contumaces y borrachos que eran glotones que eran rebeldes y todo Israel oirá y temerá si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte recordemos que primera de Juan habla de los pecados de muerte cuáles son los pecados de muerte estos los que son condenados a la pena de muerte la ley contiene mandamientos que si tú los quebrantas te condenan a la muerte dice así si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte es decir no solamente es un pecado moral o inmoral también es un delito y al ser un delito es un crimen y al ser sentenciado a muerte eso es un decreto legalmente judicialmente y lo hicieses morir y lo colgaréis en un madero entonces la ley no es una maldición como dicen muchos la ley es santa justa y buena romanos 7 12 14 16 la ley es perfecta salmos 19 7 la ley es eterna salmos 111 7 y 8 la ley trae bendición salmos 1 1 al 5 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo todo lo que hace prosperará entonces en la ley de Jehová hay bendición que le dijo Moisés a Josué 1 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley es decir la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces la ley no es una maldición la ley es una bendición cuando la practicamos la Torah es una bendición cuando practicamos sus mandamientos y cuando quebrantamos los mandamientos que hay pecados de muerte que son crímenes que son delitos por ejemplo ser colgado en un madero ser colgado en una cruz eso era una maldición entonces Jesucristo Yeshua sin tener por qué morir colgado clavado en la cruz lo hizo por amor a nosotros murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna entonces debemos de guardar los mandamientos de la ley no para ser salvos sino porque ya somos salvos debemos practicar los mandamientos de Dios no para ser salvos sino para recibir las bendiciones porque si practicamos los mandamientos hay bendiciones y si no practicamos los mandamientos hay maldiciones por ejemplo Deuteronomio 27 aquí encontramos algunos algunas maldiciones de la ley es decir la ley contiene contiene maldiciones la ley no es una maldición la ley contiene maldiciones que eso es muy diferente una cosa es decir por ejemplo el perro de Don Chano si yo digo el perro de Don Chano no le estoy diciendo a Don Chano perro estoy diciendo que Don Chano tiene en su posesión un perro entonces cuando decimos Cristo nos redimió de la maldición de la ley no está diciendo que la ley es una maldición está diciendo que la ley contiene una maldición que en este caso la maldición de la que está hablando es ser colgado en un madero pero voy a leerles unos unas tres maldiciones más antes de terminar Deuteronomio 27 16 maldito el que deshonrare a su padre o a su madre eso es una maldición 17 maldito el que redujere el límite de su prójimo y de a todo el pueblo amén amén es otra maldición maldito el que hiciera errar al ciego en el camino 19 maldito el que permitiera el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda cuál es el derecho al recibir ayuda en las en las fiestas de las cosechas 20 Deuteronomio 27 20 maldito el que se acostare con la mujer de su padre es decir con su madrastra 21 maldito el que se ayuntare con cualquier bestia otra maldición Deuteronomio 27 22 maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre maldito 27 23 maldito el que se acostare con su suegra 23 24 maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente entonces y así podría seguir la ley contiene maldiciones entonces es un error garrafal decir que la ley es una maldición no la ley es una bendición cuando obedecemos tú te pasas un rojo en el semáforo trae una maldición trae un castigo trae una infracción trae un ticket entonces la ley sea terrenal o sea la ley divina es para que cuando la practiquemos recibamos los beneficios y las bendiciones bendiciones a todos nos vemos hasta la próxima shalom porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque el fin de la ley es Cristo este como muchos textos del nuevo testamento se sacan fuera de contexto y se tergiversan se malinterpretan y se forman se crean nuevas doctrinas por eso hay nuevas denominaciones nuevas religiones etcétera que está diciendo aquí el apóstol Pablo bueno hay que leer todo el libro de romanos en el capítulo 2 de romanos por ejemplo versículo 3 dice porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados es decir el apóstol Pablo está hablando a favor de la ley en romanos 7 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno en romanos 7 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido al pecado romanos 7 16 y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena romanos 7 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios entonces el apóstol Pablo está a favor de practicar la ley inclusive lo único que estudiaban y practicaban los apóstoles y la iglesia primitiva en el nuevo testamento era el antiguo testamento incorrectamente llamado antiguo testamento por marción del punto un teólogo hereje del siglo segundo lo que leían estudiaban y memorizaban hace dos mil años en la iglesia primitiva en el libro de los hechos era el tanaj los 39 libros del antiguo testamento no existía el nuevo testamento apenas estaba escribiendo no tenían todas las cartas juntas canonizadas en un solo libro llamado el nuevo testamento entonces él el apóstol está hablando a favor de la ley pero qué significa romanos 10 4 porque el fin de la ley es cristo es decir cristo vino a terminar con la ley de su padre aquella ley que es perfecta dice salmo 19 7 la ley de jehová es perfecta que convierte el alma no claro que no cristo jesús no vino a terminar con la ley no vino a clavarla en la cruz en otro video lo explico lo que está diciendo la biblia es que el propósito de la ley la finalidad de la ley es cristo es decir el propósito de la ley es llevarnos a un salvador el propósito de la ley es llevarnos a un mesías el mismo apóstol que escribió romanos también escribió galatas y él sigue hablando del mismo tema con otra congregación en galacia dice galatas capítulo 3 versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo o nuestro tutor para llevarnos a cristo está diciendo la ley ha sido como nuestro papá nuestra mamá que nos lleva de la mano a cristo la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos esa finalidad es decir el fin de la ley o la finalidad de la ley es llevarnos al mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe también lo demuestro con esto en romanos capítulo 10 versículo 9 todos nos sabemos ese texto no que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación de que está hablando está hablando de la salvación del pecador pero momento si Cristo terminó con la ley entonces de que nos debemos arrepentir de que se debe de arrepentir el pecador si ya no hay ley si cuando vamos a evangelizar lo primero que le decimos a una persona a un pecador a un inconverso a un inquédulo es decirle que se arrepienta es decirle has quebrantado los mandamientos y le comenzamos a citar muchas veces los 10 mandamientos o algunos de los 10 mandamientos le decimos todos somos pecadores le decimos como está escrito romanos 3 10 no hay justo ni a un 1 romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero momento porque somos pecadores porque hemos quebrantado uno o varios o muchos mandamientos de la ley pero cual ley si las denominaciones las religiones los institutos bíblicos nos dicen que Cristo terminó con la ley entonces si ya no hay ley ya no hay restricciones ya no hay reglas pues de que no vamos a arrepentir de haber quebrantado que si no hay nada que quebrantamos si no hay ley entonces no así no se interpreta la Biblia luego sigue diciendo romanos capítulo 10 10 en cuanto a la evangelización versículo 13 porque todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo y luego hace la pregunta retórica cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quienes predique de qué se les va a predicar del arrepentimiento y perdón de pecados y cómo predicarán si no fueran enviados es decir por qué vamos a predicar por qué vamos a evangelizar porque los seres humanos hemos quebrantado uno varios o muchos mandamientos pero de los mandamientos cuáles los mandamientos de la ley de cuál ley si supuestamente Cristo terminó con la ley pues siempre hemos sacado textos fuera de contexto y no vamos ni siquiera al griego ni al hebreo que en griego y en hebreo son muchos más claros que ahorita no quiero tomar tiempo hablando las palabras hebreas o griegas aquí el punto es este porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque la finalidad de la ley como dice Gálatas 3.24 el propósito de la ley es llevarnos a Cristo yo he pecado y como pecador merezco o necesito perdón necesito el perdón de mis pecados entonces la ley que yo he quebrantado me lleva a buscar a un Mesías a un Salvador y tú que has pecado que has quebrantado uno o varios o muchos mandamientos esos mandamientos que has quebrado que has desobedecido como yo nos lleva a Cristo nos lleva a buscar a un Salvador nos lleva a Yeshua bendiciones a todos Shalom nos vemos hasta la próxima ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia este como muchos textos del Nuevo Testamento han sido tergiversados mal interpretados debemos de recordar que todo texto tiene un contexto inmediato entonces vamos a ver que estaba diciendo el apóstol Pablo en Romano 6.14 recordemos que los libros del Nuevo Testamento tienen un remitente es decir tienen una persona que escribe y tiene una persona que recibe esa carta un destinatario entonces hay que interpretar ese texto con su contexto y al Romano 6.23 y 6.22 nos dice que quiere decir eso en el capítulo 6 versículo 1 comienza a hablar de la ley del pecado que el pecado está tomando control de nuestras vidas entonces para poder entender Romano 6.14 dice así el versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado en otras palabras toda persona que ha aceptado a Jesucristo a Yeshua como su salvador ha muerto al pecado y por lo tanto el pecado ya no se enseñorea más de esa persona ¿por qué? porque ya no está bajo la ley del pecado sino bajo la gracia bajo la bendición de la salvación estar bajo la ley significa número uno estar en control de la ley del pecado el pecado está tomando control de nuestra vida pero número dos también significa que ya no estamos en la condenación de la ley del pecado ¿cuál es la condenación de la ley del pecado? lo dice en el versículo 23 Romanos 6 23 que es el último texto de este capítulo dice porque la paga del pecado es muerte entonces la paga del pecado es muerte ¿qué significa? ya no estamos bajo la ley que ya no estamos bajo la condenación de la ley del pecado que es la muerte el apóstol Pablo no está hablando en contra de la ley al contrario en el siguiente capítulo porque recordemos que todo el libro es una carta en el siguiente capítulo Romanos 7 12 dice así de manera que la ley a la verdad es santa está diciendo que la Torah la ley de Dios como dice como dice Salmos 19 7 la ley de Jehová es perfecta entonces la ley no tiene nada negativo no tiene nada de error es infalible la ley Romanos 7 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido al pecado ahora no estás diciendo solamente que la ley es santa también está diciendo que la ley es espiritual Romanos 7 16 y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena no solamente la ley es santa no solamente la ley es espiritual ahora dice el apóstol Pablo que la ley es buena que dice en Romanos 7 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios cuál es la ley de Dios los 613 mandamientos la Torah él se deleitaba el espíritu con E minúscula el espíritu del hombre se deleitan en la ley de Dios Romanos 7 25 gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente con la mente con el alma sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado entonces qué significa ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia significa que gracias a que hemos aceptado al Mesías a Yeshua a Jesucristo ya no estamos bajo la condenación de la ley ya la ley no nos condena por qué porque la la ley es santa pero cuando la quebrantamos la misma ley nos condena la paga del pecado es muerte Romanos 6 23 más la dádiva ahí está la gracia más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro es decir todos los que hemos aceptado a Yeshua a Jesucristo como nuestro Mesías como nuestro Salvador ya no estamos en la condenación eterna ya no estamos bajo la ley del pecado porque la ley del pecado nos esclaviza dice todo el contexto la ley del pecado nos condena dice Romanos 6 23 y Romanos 6 24 6 22 dice así más ahora que habéis sido libertados del pecado allí está ya no estamos bajo la ley es decir bajo la condenación de la ley ahora que hemos sido hechos libres libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto ahí está la gracia la santificación y como fin la vida eterna es decir el apóstol Pablo nunca enseñó en contra de la ley enseñó a favor de la ley simplemente que hemos sacado textos fuera de contexto y los hemos distorsionado el salmista decía en el salmo 19 7 que la ley es perfecta también en el salmo 111 7 y 8 dice que la ley es eterna en Josué 1 8 dice que la bendición está en guardar ese libro de la ley y que de día y de noche debe de meditar en él como dice el salmo 1 3 en la ley la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos no así los que no meditan en la ley no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento entonces que significa ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia no está diciendo que no debemos de practicar la ley porque que el conocimiento de la ley es saber lo que es pecado si ya no existe ley entonces ya no existe la el arrepentimiento de que no vamos a arrepentir si no hay ley ya no tenemos que arrepentirnos de nada si supuestamente la ley fue clavada en la cruz que en otro video corto como este voy a explicar que fue clavado en la cruz bendiciones shalom nos vemos hasta la próxima a judaizar lo dijo shaul el apóstol pablo en gálatas capítulo 2 versículo 14 dice así textualmente y cito pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar si leemos el contexto nos daremos cuenta que el apóstol pedro shimon su verdadero nombre el apóstol pedro estaba siendo hipócrita aquí el pecado de pedro era la hipocresía voy a leer el contexto porque nunca se toma en cuenta dice capítulo 2 versículo 11 en adelante pero cuando pedro vino a antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba ahí está la hipocresía porque tenía miedo de la circuncisión es decir de los judíos circuncidados y en su simulación participaba en su simulación en su hipocresía participaban también dice los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente eran hipócritas andaban hipócritamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos aquí una reprensión pública si tú siendo judío vives como los gentiles vean él siendo judío no estaba practicando ni la ley la Torah ni tampoco ciertos mandamientos que tenía el judaísmo que esos mandamientos también son llamados obras de la ley en otros textos que también se malinterpreta si tú siendo judío vives como los gentiles quienes eran los gentiles los paganos los inquédulos los que no tenían ley toda persona que era ajena a Israel era considerado un goy del hebreo goy que en español era un gentil un gentil era aquel que tenía dioses que era politeísta y que no tenía mandamientos porque el único pueblo que tenía mandamientos sabios y rectos era el pueblo de Israel entonces que era un gentil alguien que no tenía mandamientos rectos ni sabios si tú siendo judío vives como los gentiles como los paganos los incrédulos y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar lamentablemente se ha hecho énfasis en el verbo judaizar y no se ha hecho énfasis en la palabra clave la palabra clave es porque obligas y obligar en cualquier iglesia en cualquier credo es incorrecto a la gente no se le debe de obligar a asistir a una iglesia no se le debe de obligar a leer la biblia no se le debe de obligar a orar porque toda persona que realmente ha nacido de nuevo que es una nueva criatura según la de corintios 5 17 que ha nacido de nuevo juan capítulo 3 6 y 7 no necesita que le anden empujando y porque entonces los líderes de alguna manera tenemos que supuestamente obligar a la gente porque estamos tratando de que un incrédulo un inconverso una persona que no es una nueva criatura que no ha nacido de nuevo practique cosas espirituales y eso será imposible y tampoco por supuesto es correcto obligar la gente que realmente son hijos de dios veney elohim esos solitos toman la biblia agarran la biblia solitos oran solo solitos buscan el rostro del padre celestial entonces la palabra clave no es judaizar sino obligar porque obligas si tú eres judío porque obligas si no estás viviendo como judío porque obligas a los gentiles a judaizar entonces judaizar lo podemos tomar de dos formas y yo le voy a dar el beneficio de la duda al cristianismo se puede tomar de dos formas número uno judaizar quiere decir practicar mandamientos de hombres que tenían los judíos que tenía el judaísmo en el primer siglo inclusive jesucristo yeshua siempre les refutaba sus doctrinas de hombres sus mandamientos de hombres como dice por ejemplo mateo capítulo 15 versículo 7 en adelante entonces se puede tomar como mandamientos de hombres pero les vamos a dar el beneficio de la duda le vamos a dar el beneficio de la duda a los líderes cristianos vamos a decir que significan los mandamientos de la ley los mandamientos de la tora aunque eso no es judaizar pero repito les estoy dando el beneficio de la duda entonces lo incorrecto sería obligar a los gentiles a practicar los mandamientos del dios de israel que por cierto los mandamientos del dios de israel son perfectos salmo 19 7 son santos romanos 7 12 son espirituales romanos 7 14 son buenos romanos 7 16 que por cierto se los voy a leer a continuación romanos 7 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno entonces practicar los mandamientos de dios de la tora no es judaizar porque la ley es santa tampoco la practicar la ley y si eso es judaizar tampoco es malo dice que es espiritual romanos 7 14 porque sabemos que la ley es espiritual la ley es espiritual más yo soy carnal vendido al pecado y en el mismo libro de gálatas recordemos que pablo escribió tanto romanos como gálatas en gálatas capítulo 5 se nos exhorta andar en el espíritu gálatas 5 16 digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne dice andar en el espíritu y que es andar en el espíritu es practicar los mandamientos de la ley dice romanos 7 14 porque sabemos que la ley es espiritual quiere decir que cuando practicamos la ley andamos espiritualmente andamos en el espíritu romanos 7 16 y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena la ley es buena y es tan buena que el rey david dijo que era perfecta en el sanmo 19 7 entonces pregunto para terminar judaizar es malo no obligar a la gente es lo malo y por supuesto cuando estudiamos el contexto el trasfondo histórico del nuevo testamento nos vamos al primer siglo o nos vamos 200 años antes de cristo antes de los apóstoles antes de yeshua encontramos que había dos escuelas rabínicas la escuela de gilet y la escuela de shamay que le enseñaban mandamientos de hombres doctrina de hombres le enseñaban la torah oral entonces realmente judaizar era practicar los mandamientos de la ley oral y no de la escrita bendiciones shalom hasta la próxima chau